Viene, éramos el sindicato de gas del Estado y cuando se privatizó seguimos siendo el sindicato de las empresas de gas, pero de las que fueron privatizadas. O sea, somos el sindicato capital, y yo soy secretario general, de las ocho distribuidoras y las dos transportadoras de gas de la Argentina. Digo esto primero para aclarar de dónde, de qué somos, y segundo porque el sindicato de petróleo y gas privado ha participado, alguno de ellos, el sector de Pereira, en alguna discusión y nosotros no tenemos que ver con eso, digamos. Dicho esto, me encanta venir a hablar acá con los compañeros, charlar, represionar. Me parece fantástico lo de la experiencia esta del libro, de la feria del libro. Es un, digamos, pone manifiesto algo esto, ¿no? Hay menos libros porque me comentaba Rubén que hay editoriales que han cerrado y que esto, sin duda, es una de las problemáticas. Y bueno, yo veía muchos libros que ahora por ahí no veo. Y siempre había un libro que yo quería, que todavía no está, que es Adiós al Coronel, el libro de Jorge Abelardo Ramos, que es un conjunto de citas, de escritos de Abelardo. Pero ese libro, yo lo tengo, pero estaba mal encuadernado y se desgajó todo y quiero una versión nueva. Tiene una tradición de la casa que los libros de Pedro Abelardo Ramos. Ah, mirá vos. Bueno, no sé, pero venía, viste, que se desgajaban todas las hojas. Pero ese libro para mí, y viene bien porque, digamos, voy a tratar de ir un poquito a ser atrás. Ahora les hacemos mejor. Me alegro. Vamos a tratar de ir para atrás, para tratar de venir hacia adelante sin ser demasiado extenso. Ese libro a mí me sirvió y me abrió la cabeza respecto de la comprensión de lo que fue la etapa del 74 y del 75 y del 76, donde él definía algunas cosas interesantísimas porque era una postura desde la izquierda diferente a la mirada de la izquierda tradicional, incluso hablando de lo que podía ser la tendencia, los sectores de los montoneros, etcétera, etcétera. Hacía una reivindicación de lo que había sido esa etapa con las contradicciones e incluso con el gobierno de Isabel, digamos. Y está claro porque en esa época se firmaron los mejores convenios colectivos de la historia de la Argentina. El mejor convenio que firma el sindicato o la federación, porque era nacional, que firma la Federación de Gases, el convenio 74 barra 75, la barra es por los años, digamos, que es lo primero que ataca a la dictadura militar. Cuando la dictadura militar llega, ataca todas las mejoras de esos convenios y ataca un montón de artículos de la ley de contrato de trabajo, que era la ley, digamos, en ese momento, una ley emblema en ese momento de la Argentina. Y se había conseguido con, en ese momento, la CGT era una CGT única, no existían otras expresiones sindicales, y se había conseguido con la CGT de Lorenzo Miguel. Digo esto, y que fue además la CGT que le hace el paro de 72 horas al gobierno de Isabel, y se lo echa a López Rega, y da por tierra con el plan económico de Celestino Rodrigo, que era un plan parecido a esto, digamos, con lo que tenía que ver con la coyuntura, pero era, digamos, apuntar a reducir el gasto del Estado, aumento de tarifa, etc. Este, por supuesto, está mucho más sofisticado, pero básicamente, y apunta a destruir las conquistas laborales, como lo que expresaba la compañera. Siempre a lo largo de nuestra historia, el sujeto histórico es la clase trabajadora, es el sujeto histórico para la oligarquía, es el sujeto histórico para el proceso de liberación nacional. Y es, digamos, lo que vienen a tratar de destruir. Ya desde antes, ¿no? Desde antes, desde el 76, incluso desde antes del 45. Lo que el 45 produce, y el peronismo produce, es una clase obrera que encuentra una identidad política, que es lo que tenemos que recuperar, me parece, en este momento. Necesitamos recuperar la identidad política. Y con esto no estoy diciendo que el kirchnerismo no haya tenido identidad. La dio, por supuesto, y fue un avance importante, pero me parece que es necesario redefinir, redefinir los, esto que hablaba la compañera, ubicarnos otra vez a la clase trabajadora como columna vertebral. Y yo creo que se frenó la ley, y fue importantísimo, y fue un avance, porque se frenó el avance del gobierno oligárquico de Macri. Digo, gobierno oligárquico, que me gusta que la compañera lo exprese así, porque nosotros tenemos una excelente... Vino acá al Pim Pico Lombo, tenemos una excelente relación con el compañero Guillermo Moreno, y el compañero Guillermo Moreno lo definió desde el principio, que este era un gobierno oligárquico. Y algunos dudaban de definir como que este era el gobierno de la oligarquía. Y está claro que es un gobierno de carácter oligárquico. Y por supuesto que lo frenamos, y fue importante, y fue un hecho que nos puso contentos a todos. Uno podría establecer algún paralelo con el 2001 totalmente distinto, porque coincido que hoy hay otras referencias políticas. En el 2001 estaba todo cuestionado, todo cuestionado, y en ese cuestionar todo era complicado también, porque no había organizaciones políticas, ni sociales, ni sindicales de referencia. Y entonces, ¿quién conducía a eso? Si bien era importante porque estaba el pueblo en la calle, con su expresión más poderosa, el 20, sobre todo que el 19 es una expresión de la clase media de la ciudad de Buenos Aires, y el 20 es la expresión ya de una participación muy importante de todo el conurbano y los jóvenes del conurbano. Pero hoy hay referencia, pero falta la política todavía, me parece. Me parece que por eso nos ha ganado la derecha en las elecciones y que por eso nosotros debemos reconstruir una experiencia lo más complejo que es para el movimiento, creo que es una experiencia de volver a tener una experiencia unitaria. En el mundo de lo que se hablaba era de que había una única central de trabajadores en la Argentina, en Francia, en un montón de lugares, después me corregirás vos, Néstor, que sos mucho más sabio en todas estas cosas, por ahí... No, no, bueno, pero la realidad... Digamos, en el resto del mundo, incluso las centrales obreras se alineaban según su identidad política. Bueno, entonces, y nosotros... No puede ser que haya habido un gobierno popular como el gobierno de Néstor, y que tiene que haber cuatro o cinco centrales obreras. No significa que no va a haber división en el movimiento obrero, que no va a haber sectores que van a ser retardatarios y sectores que van a plantear avanzar más. Eso es histórico. Eso estuvo con la CGT de Hongar y la CGT de Bandor. Eso estuvo siempre con la CGT de Brasil y la CGT de Triaca, casualmente, digamos. Pero me parece que hay que entender a la unidad y tender a entender que el proceso es un proceso complejo de avance y retroceso que yo tengo claro y lo sé que haber sacado el paro en la CGT es de una complejidad muy grande porque hay sectores adentro de la CGT y que deben estar adentro, con todas las diferencias que tengamos, que no están jugando a favor de enfrentar esta reforma. Sabemos que hay gremios que incluso han bajado directiva a sus delegados y a sus cuerpos orgánicos de que no participaban de la marcha y del paro. Pero la historia del movimiento nacional está planteada así, contradictoriamente. Y el movimiento obrero y la CGT, digo como expresión más fuerte, más poderosa, sin desmerecer el aspecto de las expresiones, que por supuesto son todas valiosas, justamente por eso, por la centralidad que tiene, es mucho más compleja y mucho más contradictoria. Y tenemos que tratar de definir un proyecto que vaya incorporando a los compañeros y convencer. Y me parece que este proceso es riquísimo porque si bien es importante lo que plantea la CGT ahora que define una postura clara de enfrentar el proyecto, con toda la discusión que debe haber habido adentro, por abajo hay mucho movimiento. Las CGT regionales, digamos, están muy fuertes en el reclamo. Ahora, no lo van a hacer desde la acusación de los dirigentes, porque las CGT regionales son CGT de la región que responden a una federación o al gremio nacional. No van a hacer, no pedimos, no les pidamos que salgan a putear a los dirigentes que están encabezando ese gremio. Pero sí están presionando, pero sí empujan. Y si hay una camada de dirigentes nuevos que vienen empujando y que vienen pidiendo terreno, digo, Palazzo durante años estuvo abajo de esa nola. ¿Y cuántas cosas habrá tenido que bancar Palazzo de esa nola? Y bueno, llegó la coyuntura, llegó el momento y el compañero, que es el secretario general de Mendoza, hoy está al frente de la asociación bancaria y la verdad que tiene un rol importantísimo. Entonces a mí me parece que lo importante es entender que la situación es compleja, que no debemos estar en el plano acusatorio permanente porque eso nos debilita. Yo recuerdo, digo, discutí mucho con los compañeros cuando Scioli era el traidor y Randazzo lo veían bajando de la montaña con el fusil al hombro. Y yo decía, muchachos, ni Scioli es la revolución socialista ni Randazzo baja con ningún fusil al hombro. Y hoy resulta que la situación es a la inversa, digamos. Scioli ha mostrado lealtad dentro de lo que es Scioli. A ver, Scioli no es, no es. Y a Randazzo lo hemos ubicado en la vereda de la traición. Me parece que es necesario definir el proyecto, definir esto. Digamos, frente a cada hecho, frente a cada situación, qué actitud tomamos. Y es en la práctica, como decía la compañera, en la práctica dialéctica permanente donde vamos a ir encontrando los caminos. Porque me parece que lo que ha mostrado una parte de la conducción política que hay un liderazgo de Cristina pero no hay dirección política. Cristina ha liderado, reconocemos todo lo que ha sido Cristina pero no hay una dirección política. No puede ser que metan en cana a todos los tipos y no pase nada, nada de nada. No puede ser que hayan choreado las elecciones y al otro día no haya una movilización en la calle. Yo recuerdo que cuando charlamos con los compañeros me decían, no, lo que pasa es que están buscando eso, están buscando que reaccionemos. Es cierto, uno debe tener la habilidad de saber cuándo tiene que reaccionar pero hay momentos que hay que reaccionar. Hay momentos que hay que poner la gente en la calle. Hay momentos que hay que... Entonces, me parece que es lo que debemos encontrar junto con la compañera, junto con la compañera y reconociendo lo que es la compañera, pero debemos encontrar la dirección política de todo esto porque el problema no es económico. A ver, por supuesto que hay un avance económico. El problema es político. La derrota nuestra con el plan de ajuste más tremendo que haya vivido la Argentina demuestra que la resolución es claramente política. Que hay que resistir y encontrar la dirección política para el movimiento nacional. Simplemente esta reflexión para que... Y estoy feliz, esto quería decir. Yo recuerdo que en el 2001, por supuesto con toda la tristeza de la muerte, de los compañeros que murieron, y de lo que fue la represión y de lo que significó. Pero yo me acuerdo que la clase media, el medio pelo, que otra vez está también presente, que tiene mucho peso, numérico, y además la clase media tiene peso en los medios, tiene peso en la elaboración de lo que decía la compañera, en la elaboración de conceptos. Y qué vergüenza. Me siento avergonzado de decir medio pelo. Qué triste... Qué le mostramos al mundo, ¿no? Y uno... El 2001 era como volver a nacer después de todo lo que habíamos padecido, ¿no? Con todo lo triste que es, ¿no? Porque implica pérdida de vida. Y yo sentí... Casi lo mismo el otro día. Casi lo mismo. No por la represión, porque por supuesto que no, pero sí por lo que representó y lo que significó políticamente. Le pusimos un freno. Hay que entender que yo creo que la ley... Yo entiendo que la ley va a salir igual. Ojalá no, pero no quiero, digamos, vaticinar la derrota. Pero me parece que la realidad política indica que todavía no estamos con toda la fuerza como para doblegar la ley. Pero sí ha marcado un punto hasta donde, y además, en función de la flexibilización laboral, o del intento de flexibilización laboral y de esa ley, nos pone también en otras situaciones, en otra relación de fuerza. Y me alegro porque esto no es Brasil, digamos. Y qué curioso. Brasil, que tiene un dirigente que proviene de la CUT, y que es obrero, y que es Lula, y que es Dilma, y que puede ganar, porque hoy todos los sondeos dan que puede ganar, no pudo oponerse a esa ley. Y en la Argentina hay una respuesta por lo menos para eso. Digo, esto tiene que ver con la historia del movimiento obrero argentino, no tengo duda que tiene que ver con eso. Con el rol que tiene la clase trabajadora como columna vertebral política y de poder, y que es lo que tenemos que recomponer. Y que este es el desafío. Y que hay que trabajar por abajo, y mucho, y por eso valoro mucho esto que hacen ustedes, que es abrir el debate y la posibilidad, porque yo creo que por abajo va a haber presión hacia arriba y va a obligar a tomar decisiones. Gracias.